hola princesa bienvenida un día más al canal a todas nosotras cuando pasamos de los 50 nos empiezan a surgir muchísimas dudas de cómo vestir qué ponernos si estaremos bien si será adecuada o no esta ropa para nosotras y os he de decir una cosa que tenemos que seguir con nuestro estilo de cuando teníamos 30 o 40 pero por supuesto con un poquito de sentido común si a los 20 años llevábamos mini faldas pues ahora quizá no sea lo más apropiado pero respecto a lo demás pues prácticamente lo podemos llevar absolutamente todo como jeans pantalones negros faldas vestidos siempre pues un poquito adecuado a los cambios que ha sufrido nuestro cuerpo evidentemente hay mujeres de 50 años que se conservan muy pero que muy bien cuidan su alimentación hacen ejercicio y tienen un cuerpo que quizá pueda lucir un poquito más otras en cambio por circunstancias varias pues no es así y quizá tengan que modificar un poquito más su forma de vestir de todas maneras cada una tenemos un estilo una personalidad a los 20 a los 30 y a los 40 cierto que todo va evolucionando yo por ejemplo cosas que me encantaban y me ponía a los 20 ahora pues ni se me ocurriría ponérmelas pero hay otras que si mi estilo siempre ha sido un estilo más bien sencillo casual y elegante pero al mismo tiempo sentirme cómoda y lo utilizaba a los 20 a los 30 y ahora que he pasado de los 50 continúo igual en este vídeo te muestro muchísimas ideas de mujeres que pasan de los 50 como visten no para que las imites sino simplemente para inspirarte para ver si es tu estilo muchas de ellas pensarás pues me gusta su estilo le queda bien otras pues es posible que pienses pues yo así no vestiría cada persona como te comento tenemos un estilo y debemos de ser de fiel mirarnos al espejo y vernos bien y si nosotros nos vemos bien pues fantástico quizá lo que a una nos guste a otra pues no evidentemente habrá quien le encante los pantalones y siempre en pantalón con ropa muy deportiva y otras mujeres pero ya no por la edad sino por su personalidad les guste ir más bien vestidas más clásicas más elegantes y también en ocasiones depende del trabajo de cada una mujeres que trabajan en oficinas se les ve un aire especial a la hora de vestir utilizan mucho blazer trajes chaqueta blusas blancas evidentemente los podemos utilizar todas si nos gustan pero las que trabajan en oficinas especialmente lo han de llevar es un protocolo como un uniforme de trabajo aquí vemos a muchísimas mujeres estupendas que pasan de los 50 con unos looks y outfits muy juveniles en ocasiones me habéis preguntado si pasó de los 50 me puedo vestir en tiendas de ropa juvenil pues sí porque no siempre que busques piezas de ropa que vayan contigo yo por ejemplo en ocasiones adquieró ropa en tiendas como extra de varios que es de chicas muy jóvenes pero en muchas ocasiones encuentro prendas para no sé si conoces extra de varios depende de donde me estéis viendo quizá esta marca o esta cadena de tiendas no exista pero las que lo conocéis ya sabéis que es una tienda de ropa muy juvenil después tenemos otras como punto roma que ya es un poquito más clásico pero también hay piezas de ropa que están muy bien yo conozco personalmente mujeres de 50 de 60 de 70 y cada una tiene un estilo diferente de vestir algunas muy juvenil quizá para mi gusto demasiado pero si para el suyo no lo es y se ven bien pues estupendo y otros pues más clásico más conservador bueno princesa hasta aquí el vídeo de hoy y pedirte lo que siempre te pido que te cuides cuídate mucho princesa no no no